Recuerda que es muy importante que te registres en el link que está apareciendo en este momento en el chat. Esto es si quieres participar en la dinámica de regalos del final del día, así que por favor hay que hacerlo ya, ¡vamos! Ya estamos aquí y ahora nosotros vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos de SolPrac y para informarnos y conocer de los productos está con nosotros Octavio Pérez Tavo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí nos encontramos presentando nuestros productos. Muy bien, ¿qué te parece si primero, porque es la primera vez que están con nosotros en algo digital, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no nos platicas un poquito de la empresa? ¿Qué es SolPrac? SolPrac, Soluciones Prácticas, es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado, que tiene... ¿Tus funciones es? Son productos para solucionar los problemas de casa y pues son productos también que... ¿Son químicos? Sí. Ok. Sí, son químicos. ¿Quieres empezar a presentarnos un poquito los productos que nos trajiste en esta ocasión? Sí, como en este caso, con Finsalitre. Perfecto. ¿Sí? Finsalitre. Ah, su nombre lo dice. Sí, sí, Finsalitre. Bien. Bueno, primeramente, Finsalitre es el producto número uno de... Estrella. Estrella, exactamente. Entonces, el Finsalitre se caracteriza, pues, ¿cómo lo dice, no? Para acabar el salitre y entonces también para su función o cómo se puede... Platícanos cómo se usa porque sí es muy importante que nuestros amigos puedan, a la hora de recomendarlo, decir cuáles son los modos en que se tiene que tratar, ¿no? Primeramente, hay que checar qué tan grave es el salitre, si se caracteriza en tres partes, que es ligero, intermedio y grave. Bueno, el ligero. Cuando sale espumita, es un salitre ligero. ¿Cuando en la pintura se ve así como burbujita? Como espumita, exactamente, ¿sí? Es un salitre ligero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el salitre ligero? Pues, ya sea con una espátula o con un cepillo de alambre, rasparlo y primero, antes que nada, quitarlo, ¿no? Para poder aplicar. ¿Quitamos pintura? También puede ser, pero en ese caso es el salitre ligero, este... Ese sería el medio. Intermedio, exactamente. Ah, ok. Entonces, en el primero nada más es una lijada ligera. Exactamente. Valga la rebusnancia. Ok. Sí, sí. Y entonces, ahora sí hacemos la aplicación del producto fin salitre. ¿Con brocha, con atomizador? Se puede hacer con brocha o con atomizador, ¿sí? Una aplicación cada 24 horas durante tres días, ¿verdad? Y también cuando el salitre intermedio es cuando se está cayendo ahora sí la pintura. Ah, ok. ¿Verdad? Es que tocamos y es cuando se está... Ajá, exactamente, se está escarapeando la pintura, ¿no? Sí. Entonces, ahí también lo que podemos hacer es también, ya sea con una espátula o con un cepillo de alambre, este... Retirar todo lo que es la gravedad del salitre. Ah, ahí sí tumbamos la pintura en esa área. Exactamente. Exactamente. Arraspamos. Sí, sí, sí. Entonces, ya ahora sí aplicamos otra vez igual, ¿no? En una aplicación cada 24 horas por tres días. Al cuarto día podemos ahora sí aplicar ya sea la pintura, ¿verdad? Muy bien. Y ya, así para el grave, ¿no? El grave es cuando tocamos y se viene ya el enjarre. El muro. Exactamente, ya es cuando es muy agresivo, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí tenemos que, con un cincel, martillo, quitar todo lo que es la parte dañada, ¿no? Todo el enjarre hasta llegar al tabique. Y después de eso... Y después de eso... Y volver a construir, no hay brauquete. Sí, después de eso, ahora sí, llegar al tabique y otra vez, con un cepillo de alambre, quitar todo lo que tiene el polvito o el... Todo alrededor. Exactamente. Y ahora sí, igual, ¿no? Una aplicación cada 24 horas durante tres días. Tres días. Ajá. Y al cuarto día ya podemos poner lo que es el enjarre y después su pintura. Y ya sobre el enjarre seco ya no se vuelve a poner el finzalitre. No, ya no. No, nada más es como en la base. Exactamente, lo que es en el muro, ¿no? En el tabique. También es un producto que no se diluye, no se mezcla con... Ningún solvente. Con un solvente, ni mucho menos. Tampoco sobre la mezcla, tampoco. Es directo, como lo comentábamos, con una brocha o con un atomizador. Perfecto. ¿Qué más tenemos, Octavio? Mira, también les traemos lo que es el destapón. Es un producto, como lo dicen, un destapón. Es para destapar inodoros, lavabos y pues las tarjas, ¿no? Bien. Sí. ¿Cómo se utiliza? Bueno, lo podemos, este, directo. Lo podemos poner directamente ya sea en el lavabo o en el inodoro. O, como lo decían, también las tarjas, ¿no? Va directo, se deja reposar dos horas y así podemos ir... ¿Con dos horas tenemos? Sí. Porque luego ya ves que hay productos que hay que dejarlos ahí como 24 horas y no vayas a lavar y no vayas a jalarle y no vayas a utilizarlo. No. ¿No? Este con dos horas, ajá. Si lo remueve todo, pues lo que es el papel, plástico y pues, sí. Muy bien. Y te quita el tapón, el destapón. Exactamente. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? Mira, también traemos lo que es el Windows. Windows. Es el Windows. Es un producto, como lo dicen, ¿no? Para limpiar los vidrios. Lo podemos aplicar ya sea en formaica, en todas las superficies. Ah, y elimina bacterias. Dice aquí también elimina el 99.9 de las bacterias. Exactamente. También tiene antibacterial. Ahorita se puede utilizar como... Ahorita por la pandemia exactamente lo podemos utilizar también. Satanizador, digo, sanitizador. Sanitizador, exactamente. Lo podemos utilizar también para eso. Y no importa el material, entonces, en el que se ponga. Yo puedo ponerlo en la cocina, obviamente en los vidrios. Exactamente. Lo puedes poner en tu cocina, en tu formaica, ya sea en tu televisor, en celular. Entonces, también muy importante también, normalmente en los depósitos de las aguas de los vehículos. Este, ya es que son para limpiar para brisas. Ah, lo de los. Ajá. Ajá, exactamente. Este, normalmente nosotros le ponemos agua, ¿no? Agua. Entonces, lo podemos también diluir con agua este. Ah. Exactamente. Y, pues, lo podemos quitar, este, muy fácilmente lo que son los mosquitos. Los mosquitos, las maripositas que se van pegando. Sí, sí. Oye, qué práctico. Eso no lo había pensado. Gracias por tu consejo. Sí. Muy bien. Y, por último, acá, mira, te presto uno para que veas que soy buena onda. Sí, gracias. El limpiazulejo. Es un producto quitasarro, este, ya que también lo podemos utilizar para los baños, este, normalmente para lavar sus excusados, sinodoros y, pues, todo lo que es el azulejo, ¿no? Muy bien. Este, forma de aplicación, este, muy, muy importante, porque normalmente, pues, mucha gente nomás lo regamos, ¿no? O lo, o lo aventamos así. Entonces, lo que podemos, este. Así, lo pongo en la pared y dejo que escurra nada más. No, este, malo, ¿no? Entonces, este, sí. Por floja. Lo que, pues, sí, sí, pero nada más donde, donde cayó el producto. Sí, claro. Entonces. No, pues, luego, yo no, no soy tan floja, Octavio. No. ¿Con qué es la, la aplicación correcta de este limpiazulejo? Bueno, lo podemos aplicar ya sea, este, con atomizador o, este, con una... Con una fibra. Una fibra, exactamente, lo podemos aplicar con una fibra. Lo echamos directo así en la fibra. Ajá, o también podemos poner en un recipiente, este, aplicamos el producto limpiazulejo y podemos agarrar ya sea con una fibra y podemos, este, empezar, ¿no? Pero yo lo recomendaría con un atomizador y si es para los, para el azulejo que está la regadera, este, yo lo aplicaría de abajo hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué de abajo? ¿No está mejor que empiece a escurrir? No, porque normalmente, este, abajo, este, es cuando cae la, pues, todo el jabón, toda la grasa corporal está abajo. Entonces, está más impregnado, está más, más gruesa la capa de... Para que se te empiece a trabajar más. Exactamente. Cuando uno aplica de abajo hacia arriba, pues, está trabajando ahí abajo, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, llegas arriba y sigue trabajando el producto, sigue trabajando el producto, cuando está bajando, pues, obviamente, está escurriendo y sigue trabajando más. Es para, también, para que las amas de casa no, no batallen. ¿Se puede utilizar también en cocinas, por ejemplo, cuando el azulejo está muy lleno de grasa de donde cocinas y todo este rollo? Ahí no. No, esto es para baños más bien, para el sarro del agua. Sí, exactamente, también para el sarro del agua o, ¿cómo le digo? Para la, para los inodoros también. Ya ve que se hace la rayita amarilla, entonces, también lo podemos aplicar también en los excusados o inodoros. ¿Se puede usar como para trapear el baño? Para el azulejo del baño. Sí, también, para todo lo que es el baño. Lo diluimos un poco. Sí, con poquita agua lo podemos diluir y, este, ya no hace tanta, ¿cómo se dice? Hace la misma función, ¿no? Sí, claro. Pero, muy importante también, este, los manerales, ya ve que son, pues, de aluminio o de metano, ¿no? Es un producto que es, pues, ahora sí, es un poquito agresivo, ¿no? Claro. Entonces, hay que cubrirlo ya sea con, pues, con jabón, ¿no? Disolvemos agua con jabón y lo podemos, este, le ponemos antes de aplicar el producto. Porque podría mancharlos, ¿verdad? Lo podría manchar o los podría estar picando, entonces, sí sería… Sí, claro, para hacer un, un, tiene que ser algún tipo de material, digo, de, de solvente o de líquido que sí sea muy, es un líquido muy fuerte para que quite toda esa grasa del, de la pared. Entonces, sí podría afectar cualquiera. Sí, sí, sí afectaría, este, pues, ahora sí que los, los manerales. Bien, hay que usar guantes para… Sí, también, muy importante, también usar, sí que el equipo de seguridad también, este, pues, guantes y lentes. Pues, ahorita hasta las mascarillas, lo bueno es que ya las tenemos, ¿no? Sí, también, pues, ya, lentes, ya estamos usando también ahorita. Ya, claro. Este, yo recomendaría, este, guantes, lentes y también cubrebocas también. Cubrebocas. Sí, porque sí, es un producto que tiene un poquito fuerte… Agresivo. Agresivo al olor, ajá. Pero, pues, les va a quitar la mugre, eso sí. Eso sí, ya, para que no batallen. Ah, exactamente. Muy bien, Octavio. Se lo paso. Pásamelo. Sí, no, luego te lo andas quedando. ¿Algo más que quieras agregar de los productos que tenemos aquí? ¿O tienen algún otro producto que no esté a lo mejor visible aquí, que esté en el catálogo de Indad? ¿O estos son los que están manejando? Sí, como en este caso que me preguntabas, que para la grasa de la cocina, ¿no? Tenemos un producto que se llama desengrasante para cocinas, entonces también es un producto apto para eso, ¿no? Claro. Pero el desengrasante para cocinas es más industrial. Entonces, pero también tenemos otro que se llama fincochambre. Lo manejamos en fincochambre, en pasta y en líquido. Muy bien. Entonces, para las amas de casa, voy a hacer esos dos, el fincochambre líquido y el fincochambre pasta. Muy bien. Sí, el fincochambre pasta, pues ahora sí que es obviamente pasta y lo podemos aplicar en la estufa, exactamente. Y el líquido, como me comentabas, lo podemos aplicar ya sea en el piso, en el vitropiso. En las paredes. Exactamente, en las paredes. Y también lo podemos utilizar, el fincochambre líquido es como multiuso, ¿no? Ah, muy bien. También lo podemos utilizar como un quitamanchas o como un desengrasante para tu auto. Perfecto. También este es un producto que, como te digo, un multibusos variable. Muy versátil. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué promociones nos tienen, Octavio, para esta Expo Indar? Bueno, las promociones están pasando por debajo de la pantalla. Ok. Ya que, pues, ahorita. Pues ahí están. Ahí están. Y si no, que le pregunten también a sus vendedores, ¿no? Exactamente, a los vendedores o llamar a los números de la empresa Solprag. Y, pues, ahora sí que estamos a sus órdenes. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Pues, dense oportunidad. Yo creo que todos conocemos, cuando menos el fin salitre. Yo creo que, como dices tú, es la estrella de Solprag. Es el número uno, exactamente. Y yo creo que todos nuestros amigos ferreteros lo conocen más que de sobra. Muchísimas gracias. Es un placer y, pues, también llámenos. 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 Nosotros vamos a seguir con mucho más, así que no se muevan de donde están.